Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, allí en el Ministerio de Trabajo. Volvemos a Fernando Alonso. Fernando, te escuchamos. Bueno, Cecilia, las negociaciones comenzaron aproximadamente a las 10 de la mañana. Obviamente, representantes del empresariado, representantes sindicales y el gobierno en el medio. La posibilidad que se da todos los años después que 20 actividades de las distintas ramas del país llegaran a un acuerdo. Bueno, las negociaciones salariales en las distintas ramas, en las 20 que se vienen analizando cada año, en este 2015, orillaron de entre el 27 y el 31%. Entonces, este es el parámetro, esta es la franja que se puede dar. Vamos a ir repasando algunas placas que se van a ir dando a partir de la información que vamos señalando. Bueno, Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. 11 años consecutivos que se da esta reunión aquí después de una década, desde el 93 hasta el 2003, donde el salario mínimo vital y móvil se ubicó en 200 pesos. 10 años desde el 93 hasta el 2003 se ubicó en 200 pesos. Vamos al salario mínimo hoy. Hoy. El que rigió y se aprobó en el año 2014, el salario mínimo vital y móvil hoy es de 4.716 pesos. Se ubicaría en cuánto, en 6.000 pesos, 6.030. Se está hablando de un porcentaje del 28,5%. Pero sigamos, aplicar de qué manera, a partir de cuándo, del 1 de septiembre, el aumento, como decíamos, entre el 27 y el 31%. El aumento acumulado, si se tiene en cuenta, que se retomó en el año 2013, la negociación con el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, llegó al 2.258% desde el año 2003 hasta hoy. Recordemos, es la decimoprimera convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. La suba se aplicaría en dos cuotas, como viene siendo la distinta votación del Consejo del Salario Mínimo. En dos cuotas, la primera en septiembre, a partir del 1 de septiembre, con un incremento del 18%. Y la segunda, ahí está la duda, porque la discusión pasaba por un porcentaje menor. Si el porcentaje no llega al 28% y en la cifra del salario mínimo no llega a 6.000 pesos, los gremialistas quieren que el segundo aumento se aplique en diciembre para que también sea aplicado sobre el aguinaldo. Si el Salario Mínimo Vital y Móvil supera los 6.000 pesos, es probable que se aplique a partir de enero. Por ahí pasa la negociación. Pero bueno, también tenemos la información, recordemos entonces, que estaría viniendo el Ministro de Economía, Axel Kicillof. Y una placa más, directamente, el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil, ¿a quién abraza a partir del 1 de septiembre? Automáticamente, son 300.000 los trabajadores que hoy perciben el Salario Mínimo Vital y Móvil en blanco en la República Argentina. Además de incidir en el resto de los salarios. Pero bueno, más o menos así vamos repasando lo que se está discutiendo desde la mañana. Tengan en cuenta este último dato que nos acaba de llegar. Hay una negociación que se viene dando desde la mañana, que está en un tira y afloje si el Salario Mínimo Vital y Móvil supera los 6.000 pesos o queda al borde de los 6.000 pesos. Si no supera los 6.000 pesos, la segunda cuota se aplicaría en diciembre con el aguinaldo. Si supera los 6.000 pesos, cederían entonces los sindicalistas y admitirían que la segunda cuota de la aplicación del Salario Mínimo Vital y Móvil se aplique en enero. Vamos a ampliar, se espera la llegada de la Presidenta de la Nación. Hay seguridad de Presidencia de la Nación aquí. Así que todo tendría que ser en minutos nada más. Ustedes.